Pero a ti se te olvidó que prometiste Para enamorarte, para amarte, no hace falta una razón Porque quiero tenerte para mí Pobre diable enamorada de este amor imposible Pero una feliz, tu gallina en el medio de un nada Tú, tú y yo, tú, somos uno en el amor Amarte es mi pecado, porque adorarte fue una fantasía Y nada que responder a tanta inspiración Mira lo que has hecho, que he caído preso Y nada salva que, con tu pasión, con tu dulzura Soy de este chão, soy de la tierra, raíz, soy la relva del campo Micaela, Micaela, luna blanca Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes No te voy a amar, aunque pase tiempo, te besaré A cada momento te voy a amar Esmeralda, Esmeralda Casandra, la fuerza de mi raza Y todas las palabras del mundo Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? Puede ser que sí, puede ser que no Sobreviviré, por este amor que te tengo Sobreviviré Dime como puedo escapar, del fantasma no me roba los sueños Tiempo, dame tiempo Cosas del amor, cosas de la vida Dime que me quieres, que me ves a tu lado, que me ves aquí Dime si soy la responsable del tiempo transcurrido Ahora, que llegamos hasta aquí, a través de tanta historia Juntos nos vamos, a un sueño lejano Ahora te vas, en busca de la venganza Si el amor, se escapa de nuestras vidas A dejarte amor, que no pierde la esperanza Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y ahora me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Yo necesito un instante No soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Lo prohibido sabe a gloria No existe juicio ni existe perdón Te quiero, te tengo, muy dentro de mí Te quiero, deseo, puedes creer En mi corazón, ya nada es imposible Vuelve a soledad, amor A lágrimas del corazón Tienes ese hombre Ese hombre Vuelveme a querer, cariño mío Yo me vuelvo loco, 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 loco Por su amor Para vivir Hay que tener un gran amor Ven y déjame tocar tu corazón No lo quiero lastimar Intrusa Solo es una intrusa Que el amor Y el dolor Son los dos manos Y una cruz Marcada en mi mano Y llegarás Me encontrarás Sala y pedirá que te ame Que seas mía Sálvame, mía Sálvame de la soledad